buenos días hoy te voy a mostrar cómo quitar e instalar la batería adicional en dji action 2 como ves ya tenemos la batería instalada y para quitarla de la cámara hay que simplemente mantener presionados bueno presionadas estas partes de la batería y bueno quitar la cámara así para instalarla bueno hacemos algo así bueno y la batería ya está instalada muchas gracias por ver el vídeo te metí el comentario abajo de suscribirte al canal hasta luego